Hola amigos de Guanajuato Informa, una vez más estamos aquí con ustedes para traerles lo último en videojuegos y tecnología. Y es que esta semana continuó la Gamescom 2021 con un montón de anuncios que nos sorprendieron bastante. Se ve que el resto del 2021 y los inicios del año 2022 van a estar llenos de títulos emocionantes para sacarle jugo a nuestras consolas de nueva generación. Y sin más preámbulos, vamos a ver lo que nos presentaron en la opening night de la Gamescom 2021. Volition, después de algo ya de tiempo fuera del radar, por fin ha anunciado el nuevo juego de Saint Row, el cual será un reboot de toda la franquicia para traer un aire fresco a la historia de esta pandilla, que pasa de ser un pequeño grupo de amigos a un imperio criminal. Ahora, en una nueva ciudad ubicada al sur de Estados Unidos, el juego nos promete que el humor característico de la acción descabellada no faltará en esta nueva entrega. Call of Duty Vanguard nos muestra 8 minutos de la campaña de un solo jugador, situada nuevamente en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, con un nuevo enfoque a los juegos de guerra, en la que en vez de pelear en las batallas más grandes de la guerra, mostrarán las pequeñas historias de personajes clave de todas las partes del mundo y cómo conformarán el primer equipo de fuerzas especiales. Han pasado 5 años desde la última entrega de King of Fighters. Este año, SNK nos trae un nuevo juego cargado con 39 personajes, nuevas mecánicas y acción exilerante en esta nueva entrega del Rey de los Juegos de Peleas. Volverá al clásico sistema de batalla de equipos de 3 contra 3, donde podremos disfrutar de batallas frenéticas gracias a sus nuevos gráficos y sistema de pelea. Marvel Midnight Suns es un juego de táctica estratégica RPG en el mundo de Marvel desarrollado por Firaxis, donde jugaremos como The Hunter, que es un nuevo personaje desarrollado en conjunto con Marvel para liderar a todos los héroes de Marvel contra los villanos que nos presentará el juego. Firaxis prometió mostrarnos el gameplay del juego en el mes de septiembre. Hace ya unos meses, Dotemu mostró su nuevo juego Teenage Mutant Ninja Turtle Shredder's Revenge. En esta ocasión nos muestra un nuevo personaje jugable April O'Neil y hace su aparición para luchar junto con las tortugas ninja y derrotar a los soldados del clan del pie. Además, mostraron la nueva habilidad de revivir a una tortuga con el uso estratégico de la comida favorita de las tortugas, la pizza. Estoy seguro que este juego estará lleno de nostalgia para todos los que tuvimos la oportunidad de jugar los juegos originales en los 90, así que esperemos que la espera no sea tan larga para su lanzamiento en algún momento del 2022. Super Monkey Ball Banana Mania celebra el 20 aniversario de la franquicia a lo de los personajes más famosos de otros juegos de SEGA. Este nuevo juego es un bar game para disfrutar con tres de nuestros amigos en diferentes minijuegos como golf, tenis, fútbol, carreras, béisbol, paracaidismo y muchos más, todos con el estilo único de la franquicia de Super Monkey Ball. Este juego pinta ser ideal para pasar una excelente tarde en familia. Para los fans de Star Wars, nos mostraron un adelanto del siguiente juego en la franquicia LEGO, Star Wars The Skywalker Saga, donde podemos jugar la historia completa de las nueve películas de Star Wars de principio a fin. Además, podremos visitar los planetas más icónicos de la película como Hutt, Endor, Naboo, Tatooine y muchos otros más, mientras luchamos por defender la galaxia del lado oscuro de la fuerza. The Outlast Trails es un nuevo juego de terror y sobrevivencia del desarrollador Red Barrels, situado en la franquicia Outlast, donde controlaremos a un sujeto de prueba de la corporación Murkoff que está atrapado en un laboratorio de control en medio de la Guerra Fría. Tú, junto a otros tres amigos, lucharán por escapar de los horrores que encontrarán en este laboratorio lleno de espeluznantes criaturas y terrores que esperan a la vuelta de cada esquina. ¿Alguna vez has querido construir tu propio zoológico? Pues en Jurassic World Evolution 2 podrás hacerlo, construyendo y planeando cada aspecto de este fantástico juego, cuidando cada aspecto para que los dinosaurios y los visitantes tengan la experiencia más inolvidable de su vida. Solo ten cuidado de no dejar escapar a ningún dinosaurio. Ahora podremos tener más control de nuestro parque con las nuevas opciones de personalización, además de nuevos edificios y control sobre las operaciones del parque. Estelarizado por Giancarlo Esposito, actor famoso por las series Breaking Bad y The Mandalorian, visitaremos el mundo de Far Cry 6, donde Anton Castillo es un dictador que no le importa sacrificar a su propia gente para obtener todo lo que quiere. En este juego tomaremos el control de Dani Rojas, de unidas a la resistencia que se le opone para liberar la isla de Iliara, donde podremos utilizar un diverso arsenal de armas para enfrentarnos a las fuerzas armadas de este hostil país. ¿Amazon haciendo un juego de video? Así es, New World es uno de los primeros juegos creados por su división Amazon Games. Este ambicioso juego multijugador masivo RPG promete sorprendernos el próximo 9 de septiembre que saldrá su beta abierta para que podamos probar el juego y adentrarnos a este misterioso mundo. ¿Será acaso que Amazon puede también entrar en el negocio de los videojuegos con este ambicioso juego? Solo el tiempo lo dirán. Para los amantes de jugar en sus dispositivos móviles, Marvel lanza Future Revolution, un juego masivo multijugador que puedes descargar en las tiendas de Apple y Android y podrás jugarlo desde el día de hoy. En Future Revolution podremos controlar a los héroes más icónicos del universo Marvel, donde el planeta tierra de diferentes dimensiones se han combinado en uno solo donde el caos reina. Así que tendremos que formar al equipo Omega Flight para vencer a cada oponente que se nos ponga enfrente. Ahora sí, para este día Microsoft mostró un nuevo gameplay de Age of Empires, mostrando las dos nuevas civilizaciones con las que podremos jugar, los rusos y el imperio romano, cada uno con tecnologías únicas para que cada enfrentamiento sea único y lleno de acción. Vaya que este trailer nos mostró lo avanzado que está el juego y la atención al detalle que han puesto en cada elemento del juego. Y así Gamescom 2021 termina con un montón de títulos anunciados por los mejores desarrolladores del mundo. Se ve que el 2022 nos depara grandes juegos y muchas horas de entretenimiento. Y así termina este video con los grandes anuncios de la Gamescom 2021. Nos vemos la próxima semana para más análisis e información de videojuegos y tecnología.